Tercer bloque de TN Tecno y vamos a hablarles ahora de redes sociales Cuando uno dice redes sociales Facebook, Hi-Fi, Sonico, MySpace Youtube, incluso, Taringa mismo Pero les vamos a hablar esta vez de microblogging, de Twitter Microblogging, se le dice porque básicamente lo único que tiene que hacer uno es escribir 140 caracteres Esa es la clave de Twitter que surge a partir de una pregunta ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Es un poquito pesado, pero hablamos con algunos chicos que entienden bastante más que nosotros, incluso, lo cual no es raro De Twitter, acá está ¿Es un verbo ya tuitear? Yo creo que sí, yo creo que sí En algún momento va a llegar a nivel de googlear Yo tuiteo, vos tuiteás, Obama tuitea, ahora todos tuitean El nuevo niño mimado de internet se llama Twitter Es una red social simplificada Es una especie de gran cartelera pública donde todos pueden dejar anotaciones por igual Twitter es una red social chiquitita, por explicarlo fácilmente En la cual vos tenés un solo objetivo Que es ingresar en 140 caracteres ¿Qué es lo que estás haciendo? Si bien arrancó de esa manera, pensando en qué es lo que estás haciendo La gente hoy ya lo utiliza para cualquier cosa O sea, la idea es contar cualquier cosa O lo que estás haciendo O algo que tenés en la cabeza para contar O alguna noticia importante que te acabas de enterar No sé, mirando la tele o leyendo un diario O algo que viste en la calle La forma que muchos le dan de escribir es como un chat Pero sin necesidad de estar sentado frente a la computadora chateando Es decir, uno puede decir algo, volver un día después y leer que le contestaron No hay necesidad de estar en el canal de chat escribiendo todo el tiempo Lo que tiene Twitter es justamente eso Al permitirte estar en cualquier lugar Y publicar rápidamente lo que está pasando Lo que estás viendo Cosa que no tenés hoy con Facebook La mayoría de la gente de Twitter lo usa a través del celular Te permite de golpe, no sé, viste un accidente en la calle Y de golpe contaste que pasó eso Twitter no tiene más de tres años Pero como suele pasar con las buenas novedades en la red El boca a boca fue planetario Y entre la utilidad y la moda Hoy Twitter ya no es una palabra desconocida Para quienes manejan computadoras Twitter está creciendo exponencialmente Más o menos un mil por ciento el último año Lo que es un crecimiento abismal respecto a este tipo de usos Pero no es que le está quitando a otros medios Es que se está segmentando Se está cortando en pedacitos Los que realmente necesitan Twitter están teniendo Twitter Los que necesitan Facebook están teniendo Facebook La gente está encontrando cuál es su espacio y su nicho en la red Pero el fenómeno de Twitter no es solo a nivel anónimo Personalidades públicas de toda calaña También han encontrado en esta red Una herramienta novedosa y práctica Por ejemplo, los políticos En el caso de política Creo que el caso más ejemplificador es el de Obama Obama lo que hacía era estar contando todo el tiempo Lo que iban haciendo durante la campaña Y vos te enterabas incluso antes que nadie Lo que estaba pasando Porque era en el momento O sea, de golpe si Obama se juntaba con tal político O si Obama de golpe estaba haciendo algún tipo de entrevista con periodistas O tenía algo para contar, alguna novedad Lo tiraba en Twitter Y la gente se enteraba mucho antes que nadie De lo que estaba pasando en la campaña Y la velocidad que tiene Twitter Para hacer correr noticias o novedades por el mundo También ha tenido casos extraños El caso en Estados Unidos de un avión que cayó al agua Y una persona dentro del avión Tuitió que se estaban cayendo Y se enteró todo el mundo antes que los medios Claro, se enteró todo el mundo Porque los amigos de los amigos de los amigos Retransmitieron ese mensaje original En cuestión de segundos La gente cuenta todo por Twitter Si está contento, si está enojado Si tiene examen, si le gustó o no una película Si se va de viaje o no ¿Y qué pasa entonces con los datos privados? Esos que tanto hay que cuidar en Internet No hay ningún riesgo, salvo lo que uno diga Uno puede ponerse con nombre y apellido Y al cometer el mismo error que se puede cometer en cualquier red social Que es abrir la boca además Pero si uno no lo hace Si no pone ninguna referencia de uno Puede decir cualquier cosa Y no tiene mucho costo, digamos Resumiendo entonces Una red social simple, sencilla, efectiva Y por sobre todo sintética y veloz Que permite diseminar información de manera inmediata Y que también, esto hay que decirlo Convierte a sus usuarios En propaladores permanentes De su propia vida ¿Tuiteaste que dabas una nota para Canal 13 hoy? Tuiteé que dabas una nota para Canal 13 Y me contestaron y me preguntaron cuándo sale Twitter, acaban de ver, por ejemplo Santiago Guerrero tiene tanto gusto por el Twitter Que tuitea desde mi teléfono también Con los dos Todo, todo Todo, ya dado mal Ahora, te avisan por teléfono todo el tiempo Todo el tiempo, todo el tiempo Todo el tiempo Es como mensaje de texto Pero masivo Super mensaje de texto Estoy yendo a comprar El pan Naranjada Y te avisa Y a vos te suena Exactamente Bueno, curiosas Qué lindo día Alguna gente dice buen día Por Twitter Hola Hola Saludos al mundo Hay uno clásico que es Cuando van a dormir Ponen 7 y se van a dormir Bueno Qué grande Ahí estoy poniendo Chau, 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 chau Chau, chau, chau Nos vamos Bueno, se termina TNTECNO Nos encontramos la semana que viene Tenemos página de internet Por supuesto TNTECNO.com.ar Ahí subimos todos los bloques Todas las notas Todos los programas Y por supuesto Nos pueden dejar comentarios Y nosotros respondemos Las consultas particulares Que nos hagan Y también en Facebook En Facebook Grupo de Facebook Esa red Por ahí resulta un poco Más completa que Twitter Pero en Facebook Tenemos un grupo Donde ya tenemos Más de mil seguidores Pueden sumarse ustedes también Manda un mega de seguidores Vamos con todos Un mega de un giga Bueno, depende como lo quieran ver Bueno, se termina TNTECNO Nos vemos la semana que viene Chau, chau 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 Bueno, ¿cómo era esto? Primer paso Arrancamos por la derecha ¿Por acá? No, no, no Para la parte que corta No, no, no ¿Esto? Si se encuentra en esta En una vidriera Fue el que abrimos En TNTECNO Así que Nos falta todavía En el momento Si la vamos a dar Es de colección No, no, no